qué tal mi gente de youtube bienvenidos a un nuevo vídeo disculpen si la oscuridad molesta un poquito pero estoy grabando en un ad donde hay mucha iluminación pero si me acerco mucho la luz entonces el vídeo sabe muy brilloso así que por ahora soportenme ahí este vídeo yo lo hago simplemente para contarles la historia de uno de los peores días de mi vida eso pasó el día antes y el día en que vine para acá para eeuu qué pasa que yo antes de que me compraran el vuelo o el pasaje para venir para acá faltaba una semana y ya yo estaba pensando como wow qué será yo para acá qué será de mi gente yo dejarla allá en república dominicana y bueno no le di mucha mente dije no yo voy a ser fuerte yo lo voy yo voy a a superarlo con normalidad el día antes ya yo notaba la tristeza de la gente ya notaba que la gente como que me trataban de una manera sea tan buena porque yo venía para acá entonces seguramente iba a durar mucho tiempo sin verme y ahí me empezó a darle un poquito ahí sentí como que de verdad la presión de que yo venía para acá y que me iba a sentir muy triste o que llegó el día en la mañana me levanto no me cambio de una vez pero tengo mi mente un poquito bloqueada porque me sentía muy triste me sentía muy triste y empezaron a llegar amistades y familiares también roldan ignacio ana luisa que estaba ya todo el tiempo conmigo mi herlin rafaela alondra tío 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 héctor melva william toda esa gente que estaban allá esperando que yo me fuera también estaba michael que te me fuiste michael te fuiste sin decirme nada en la pasola pero tú eres de los míos entonces ese día fue un día que de verdad yo nunca me había sentido así yo nunca me había sentido así yo no sabía que las despedidas eran tan fuertes no sabía que eran tan dolorosas yo estaba que cada segundo que yo pensaba en que yo venía para acá era una lágrima por cada segundo mi tío que iba al lado que fue el que nos llevó al aeropuerto yo recuerdo que él enciende su camioneta y la deja un rato encendida en la mañana entonces él se despierta y enciende la camioneta y yo dije diablo ya la encendió ahí fue que yo me puse más nervioso porque yo sabía que casi no íbamos ay, 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 ay cuando pasó el rato y el rato yo dando vueltas de aquí para acá y de allá para acá y bebía agua y bebía agua y bebía agua y era así mudo, 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 mudo y cuando ese hombre empezó a sacar la camioneta a mí se me salieron las lágrimas a Londra se le salieron las lágrimas a Rafaela se le salieron las lágrimas a Ana se le salieron las lágrimas Roldán estaba con los ojos aguados Miguel, Ignacio todo el mundo con los ojos aguados ahí y yo dando gritos a los manos también en ese momento yo de verdad yo pensé, mira en no venir para acá o sea, si en ese momento me hubiesen dado la opción de no irme yo creo que yo me hubiese quedado allá yo creo que sí porque fue algo demasiado fuerte no hay algo en esta vida más doloroso que una despedida no hay algo más doloroso que una despedida pero yo todos los días pienso en mi gente de allá pienso en que estoy loco por ir para allá en que me hacen falta en todo lo que yo viví para allá porque es la vida entera para allá en que traño mi gente mi país todo y es algo que de verdad duele y todos todos lo saben que dejar ser querido allá amistades pareja de todo eso duele y no no se supera pero si uno logra adaptarse un poco eso sí pero siempre te harán falta este video tal vez no tenga ninguna música de fondo tal vez no tenga ningún tipo de edición porque no tengo computadora todavía para editar en el video anterior lo dije pero simplemente quería contarles esta breve victoria del día antes y el día en que vine para acá para Estados Unidos fue algo doloroso mi gente así que ustedes saben suscríbanse al canal comenten compártanlo con sus amigos pronto tendrán un video más decente ok editado y de todo así que ustedes saben saluditos para todos y hasta luego recuerden este carrito bye bye ay